Irene García, el adiós sin despedida. 22 de mayo. Me levanto como siempre. Me he visto y desayuno para ir al cole como siempre. Pero hoy es un gran día. Tenemos excursión al campo. Sigo un poco adormirada cuando en el coche papá me pregunta si he dormido bien. Le contesto rápido y sigo pensando en mi gran día. Hace ya un año que no hacemos excursiones con el cole. Vamos a las afueras de nuestra pequeña ciudad, Huancayo, en Perú. Reviso que tengo todo. Le doy un beso a papá y me bajo del coche. Me estaban esperando mis amigos en la puerta y tras un pequeño trayecto en bus llegamos a nuestro destino. Nos bajamos corriendo para llegar al sitio donde vamos a comer, pero al poco rato me empieza a cansar mucho y a marearme. Simplemente sigo, pero más despacio. María me espera y nos vamos a comer juntas al otro lado. Pasan las horas y nosotras seguimos charlando hasta que nos llaman para volver. Sigo encontrándome mal, pero me aguanto. Al llegar a casa mis padres están bastante liados con el trabajo y me pongo a jugar con mi muñeca Lola. Está muy vieja y sucia, pero es la única que tengo y me encanta. 29 de mayo. Aunque no lo entienda muy bien, llevo varios días agotándome y cansándome mucho. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido cuando mamá me ha preguntado por las moratones en las rodillas. No sé muy bien de dónde han salido. Pienso que sé dónde jugar al volei y sigo jugando con Lola. 30 de mayo. Estoy en el cole y la garganta me empieza a doler mucho. Llama a una papá y él me lleva al médico. Un señor de bata blanca no para hacerme preguntas. Algunas me parecen raras. Cuando descubre que tengo un puntito rojo en la garganta. Al final, con la tontería de las preguntas, se me tienen toda la tarde haciendo pruebas. Creo que no tienen muy claro lo que pasa, pero me dicen que mañana nos lo dirán. 31 de mayo. Estoy en clase de plástica. Me dicen que papá me está esperando fuera. Cuando salgo, no está solo él, también mamá. Y una ambulancia. No sé muy bien qué ocurre, pero me dicen que me suba y me tumbe. Nos íbamos a Lima. Mamá sube conmigo, pero papá se queda fuera. Y solamente pone a Lola en mi mano y dice, no te preocupes, todo va a ir bien. Me duermo durante todo el camino. Estoy muy cansada y casi no tengo fuerzas para nada. Llegamos a un hospital súper grande. Nunca había estado en uno, pero este parece importante. Nos dan una habitación y traen comida. Pero yo hace semanas que he perdido el apetido. Se ponen a hablar en privado con mi madre y aprovechan a explorar con Lola. Me doy cuenta de que es un sitio muy silencioso y que, a pesar de todos los dibujos que hay, es muy triste. De repente, un niño se asoma por una puerta. Me quedo pasmada. No tenía pelo en la cabeza. A pesar de ello, me acerco a hablarle y los dos nos ponemos a jugar con Lola enseguida. Se notaba que llevaba mucho tiempo aquí, sin ver a otros niños. Cuando vuelvo a mi habitación, encuentro a mamá llorando. Pobrecita, seguro que echa de menos a papá y a mi hermana. 17 de junio. Pasan varias semanas llenas de pruebas y de señores con bata blanca. Yo me limito a hacerle escarzo y luego me dejan ir a jugar con mi amigo Marcos. Yo sigo con cansancio y cada vez me duele más el estómago. Es horrible. Pero Marcos me dice que nunca pierda la sonrisa porque es lo que hace que esté aquí todos los días. Mamá dice que estoy muy malita, pero todavía no sabe muy bien por qué. También dice que después de tomarme la medicina, se me va a caer el pelo y que es mejor cortárselo. Pensaba que me estaba gastando una broma hasta que la vi aparecer con unas tijeras. Cuando termina y veo que en el espejo me quedo pasmada, igual que cuando vi a Marcos por primera vez. Mamá creo que no está pasmada, más bien triste. Se echa a llorar al segundo y yo le enseño mi sonrisa. Ella es la primera que me dice que tenemos que ser valientes en todo. Así que eso hago. 25 de junio. Llevo tres días en cama y justo vienen mi papá y mi hermana. Les echaba muchísimo de menos. Me pongo súper contenta cuando traen chuches y flores. El día se pasa volando y cuando me quiero dar cuenta, ellos ya se tienen que ir porque el trayecto de vuelta a casa es muy largo. Me dan un beso y los veo salir por la puerta una última vez. Sé muy bien que algo va mal porque me sigue doliendo todo mucho y los señores de bata blanca parecen frustrarse al ver que la medicina no funciona. Yo sé que mi mamá me oculta algo, pero tampoco quiero saber el qué. Yo solo quiero sentirme bien y dejar de sentir tanto dolor y jugar con Lola en casa otra vez. 30 de junio. Es un día más, pero hoy me he levantado sin dolor. Nada, se ha ido. Automáticamente sonrió de oreja a oreja. Estoy curada, estoy curada, pensaba. Pero cuando me fui a levantar de mi cama me di cuenta de que ella no estaba en la habitación de cuatro paredes blancas de hospital ni estaban todos esos tubos que siempre estaban pegados a mí. Busqué a mi madre, que siempre dormía a mi lado, pero tampoco estaba. Entonces me acordé de Lola. Ella siempre estaba conmigo, ¿verdad? En efecto, la vi colgando de mi mano. Ya no tenía miedo. Este es el caso de Cristal Flores, una niña que vivía en México y por falta de recursos al diagnosticarle leucemia, Cristal no pudo levantarse. Gracias.